Cuando te vi en ese bar con la mirada perdida Se acercaba un policía y vos te ibas sin pagar Con unas copas de más a la calle nos echaron Y nos fuimos abrazados como borrachos de carnaval Yo para hacerte reír te dije los astros están de mi lado Sé que estamos iluminados no te separes más de mí Y busco la fuente de la juventud en otro deseo absurdo Y vos decías que este mundo es una cueva de ingratitud Brindamos juntos por última vez para librarnos del mal Y nos fuimos abrazados como borrachos de carnaval Brindamos juntos por última vez hasta que nos echaron del bar Y nos fuimos abrazados como borrachos de carnaval Y salimos a matar cuatro toros en el ruedo Con la sangre del torero ya te empezabas a excitar Como para acompañar y burlarte de la vida Tomabas la dinamita que te ayuda a soportar Brindamos juntos por última vez para librarnos del mal Y nos fuimos abrazados como borrachos de carnaval Brindamos juntos por última vez hasta que nos echaron del bar Y nos fuimos abrazados como borrachos de carnaval Y nos fuimos abrazados como borrachos de carnaval Brindamos juntos por última vez para librarnos del mal Y nos fuimos abrazados como borrachos de carnaval Brindamos juntos por última vez para librarnos del mal Y nos fuimos abrazados como borrachos de carnaval